Baila niña hermosa como un torbellino, sirenita con tus encajes de lino, zapatitos con tacones de madera, de mis sueños tu presencia se apodera. Luzi a la ia de un amor que lanza, una promesa al tiempo de la mudanza, cuando se acaban los peces en el río, me resisto a destruir el amor mío. En este mundo se extinguen los amores, los botones se mueren sin dar sus flores, pienso y miro el agua que fue cristalina, tus pasitos de esperanza me reanima. Cuando el pescador le reza a la luna del verano, y a la luna del verano. Cuando el pescador le reza. Cuando el pescador le reza. A la luna del verano, y a la luna del verano. Cuando el pescador le reza. Cuando el pescador le reza. Y a la luna del verano, y a la luna del verano. Le reza. Y a la luna del verano, y a la luna del verano, y a la luna del verano. Cuando el pescador le reza. Y a la luna del verano, y a la luna del verano. Cuando el pescador le reza. Cuando el pescador le reza. Cuando el pescador le reza. y la barba blanca me dijo así, y esos guiles no son para mí, son para mi Cina que lo va a creer. El viejo anciano con su violín, y la barba blanca me dijo así, y esos guiles no son para mí, son para mi Cina que lo va a creer. Agua del río que te mellas, con la tierra y sus antojos, con la tierra y sus antojos, agua del río que te mellas, así me besan tus labios, cuando amanecen tus ojos, cuando amanecen tus ojos, la noche de las estrellas. El viejo anciano con su violín, y la barba blanca me dijo así, y esos guiles no son para mí, son para mi Cina que lo va a creer. El viejo anciano con su violín, y la barba blanca me dijo así, y esos guiles no son para mí, son para mi Cina que lo va a creer. El viejo anciano con su violín, y la barba blanca me dijo así, y esos guiles no son para mí, son para mi Cina que lo va a creer. El viejo anciano con su violín, y la barba blanca me dijo así,